buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más estamos otro vídeo captain subas a cero tenemos actualización y por fin ha llegado algo interesante o bueno algo útil algo si algo bien para los equipos que no sean japoneses sobre todo bueno para los equipos europeos pero si es un equipo mixto que no sea japonés que sea pues asiáticos europeos americanos y bueno sudamericanos y demás pues también te sirve bueno vamos a ello en historia de evento ha vuelto el señor bueno nos enseñado las noticias pues que tampoco hay mucho que enseñar básicamente el traspaso este señor y una historia secundaria no nos no nos muestra nada más pero si hay alguna cosita más entonces vamos a empezar con las historias de evento tenemos en desarrollo de jugador ha vuelto el señor mikami el entrenador mikami está aquí así que aprovechar esto a tope para poder pues conseguir las cartitas ya sabéis cómo funciona sino bueno aquí tenéis un tutorial de cómo funciona básicamente es en tres guay dos partidos tenéis los del dorado estos que son creo que dos o tres intentos y luego pues nada tenéis todos estos para jugar lo que queráis jugar siempre si podéis lo más arriba aunque bueno por mi experiencia he visto que más o menos está lo mismo de recompensas así que bueno por supuesto os va a dar más recompensas si los jugáis que si lo saltáis pero aún así bueno este caso me ha dado una una de estas de de y 50 silbatos y si en lugar de ahí jugar aquí pues lo saltarán el primero pues pues lo vamos a ver ahora y me ha dado pues 14 de estos y una de también entonces lo que te cambia más que nada y lo que más puedes conseguir son silbatos las tarjetitas pues son un poco aleatorias deben un poco en todo y ya está se trata de jugar mucho o simplemente de simularlo muchas veces y luego en el mercado que es donde está lo bueno de esto o la gracia de esto bueno como queráis decirlo cuando vais aquí el mercado es donde podéis coger esas tarjetitas que no queréis por ejemplo 4d pues de remate y los cambio por nace y así pues sucesivamente hasta llegar arriba que arriba tenemos la doble s que cuesta con estos polvitos que esto bueno yo no lo canje haría pero podéis y lo que yo miraría que es lo que podéis conseguir aquí que no podéis conseguir en el resto de cosas es el bloqueo de habilidad inmunizado hoy esto pues de despertar el bloqueo de habilidad inmunizado 100% básicamente aquí pues te hace inmune contra el bloqueo de habilidad entonces para los eventos que ciertos jugadores tienen bloqueos de habilidad pues ahí te sirve así que bueno había unas especiales en su día que aparte del bloqueo de habilidad te daban también una habilidad entonces estaban muy bien pero eso ya no los veo así que bueno bueno no nos enrollemos mucho básicamente conseguís ahí las cartas luego pues aquí las utilizáis y por supuesto que hay unas que te suben todas las estadísticas que esas son las mejores estas de todas las estadísticas ss que está súper genial así que si conseguís estas pues mira mejor que mejor y si no pues bueno y luego con los silbatos con los silbatos tenemos aquí dos mercados el silbato normal y el silbato de oro esto está grabando si está grabando el silbato normal pues bueno podéis cambiarlo por balones de evolución de habilidad traspasos por estos tickets que luego sirven para los jugadores esperanzados también pues en las cartas de subir límite de 4 solo de 4 con estos silbatos subir al máximo las habilidades evolución de apoyo experiencia y también la de apoyo 4 que yo la he cogido entonces bueno los silbatos vienen bien los silbatos vienen bien aquí por ejemplo a mí me ha servido aquí gastar 2000 para conseguir esta carta así que bueno están bastante chulos y luego pues tenemos los silbatos dorados que aquí tenemos pues el canjear para 6 y abajo había el oro pero bueno básicamente aquí es para canjear para 6 por eso digo que consiguiendo estos silbatos y estos bueno y aparte que aquí más mercados pues subir las habilidades hasta el 6 es fácil 4 y 6 es relativamente fácil lo difícil es el 8 y el 10 sobre todo el 8 bueno eso es lo que tenemos en historia de evento luego en historias secundarias pues ha metido una nueva historia no la he acabado todavía me falta pero en principio es como todas tenéis capítulo hasta el capítulo 3 y luego el 4 pues es para conseguir sus fichas no tiene mucho más serio pues eso y según vais jugando pues vais desbloqueando para conseguir también aquí los balones con los balones las moneditas estas y ya estaría lo que no sé aquí es porque se me ha quedado a ver a no si tengo 9 tengo 9 bueno el rango es rango 1 en este caso son tres jugadores luego rango 2 que es donde estoy que habría otros tres jugadores y luego rango 3 que hay otros tres jugadores en principio es hasta ahí no sé si hay un rango 4 creo que no creo que es 3 bueno creo que es así creo que es así no me hagáis mucho caso pero bueno lo comprobamos con calculadora 3 por 3 es 9 por 3 es 27 así que si efectivamente son 9 partidos a 3 estrellas pues 27 bien en esto estas historias secundarias pues tienen sus respectivas misiones con sus respectivas recompensas en el general hay simplemente completar historia secundaria que la historia ya está completa que es hasta el capítulo 3 el 4 es el extra luego pues bueno aquí lo mismo según vayáis completando partidos os dan esto y abajo tenéis las gemas que lo dicho como aún no lo he hecho el nivel 3 pues no las tengo vamos a recibir esto luego esto pues en el mercado podéis cambiarlas por cositas y esto por uniforme así que bueno está guay y vamos al tema del traspaso que es lo nuevo y es lo importante que han metido aquí tenemos un traspaso normal aunque aquí bueno lo dividen en tiradas de 10 y tiradas de 1 y luego pues tenemos el traspaso de pago el traspaso este premium bueno el de pago en el traspaso de pago la verdad es que te facilita muchísimo conseguir al jugador no te lo garantiza pero si te lo facilitan porque como podéis ver en estos dos niveles tenéis un 50% de jugadores exclusivos bueno de probabilidad entre ellos pues está este señor luego aquí hay un 100% de jugadores exclusivos en estos tres niveles entre los que está él que te puede tocar o no pero te toca seguramente al 100% te va a tocar algún jugador exclusivo luego aquí en el nivel 4 te garantizan te garantizan dos sr el ssr así que también está muy bien luego y aquí este el más chulo el nivel 5 pues tienes un 50% de nuevo jugador entonces tienes un 50% de que te toque él o un 50% de que te toque otro entonces está muy 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 bien porque sólo hay él como jugador nuevo así que bueno lo dicho no te lo garantizan pero hombre tienes muchísimas probabilidades y en cuanto al gratuito pues bueno gratuito es como siempre vamos a ver las probabilidades y ahora vamos al jugador las probabilidades son bajas nivel 1 2 general tienes un 10% sr que aparte de él pues claro tienes muchos más él tiene un 1% y un 99% de que no toque luego pues hay muchísimos más srs lo bueno es que te traen por ejemplo el de china el de Arabia Saudita que para un equipo no japonés pues te puede venir bien el de Tailandia, Alemania, o sea te traen cositas chulas aunque no te interese aunque no te toque este propio jugador pero aún así bueno de que te toque el un 1% y en el espacio garantizado pues tenemos 100% de sr y de que toque el pues un 1,6 volvemos a lo mismo en su espacio ya tienes también un 99% de que no te toque bueno un 98,04 pero para el caso es 99% entonces la probabilidad es muy muy baja como siempre y en cuanto a detalles del jugador pues vamos a ver que bueno si te interesa bien y si no pues no vale la pena en tema estadísticas, estadísticas normales para ser juvenil plus no es que destaque excesivamente pero está bien bueno en disparo lo que más así que bueno, está bien se centra más en tema de características, su potencial pertenece a estrella Europa fuera de Japón 0 a la categoría 0 la verdad es que está chula luego en habilidades de equipo pues potencia a los 0,20% que este está muy bien y luego las habilidades cooperativas de cooperación que son por equipo es lo que yo entiendo aquí, cooperación y el poder de habilidad un 30% y vamos a las características que es donde está lo interesante y algo que nos está avisando de cositas muy muy chulas paralizar contra porteros después de un duelo contra un portero el 30% disminuye las estadísticas del portero un 30% durante 3 minutos es parecida a lo que tienen ahora los que bloquean que cuando tú te enfrentas en este caso al portero bloqueas sus habilidades durante 3 minutos en este caso no bloqueas sus habilidades sino que bajas sus estadísticas que desde mi punto de vista me parece hasta mejor pero las dos están muy guay y porque esta me parece mejor que la otra ahora mismo porque la otra como hemos visto tú te puedes equipar cosas para inmunizarte contra ese bloqueo pero contra los paralizar actualmente no te puedes inmunizar entonces el que remate con este jugador va a meter gol casi seguro y si no lo mete al primer tiro lo mete al segundo o al tercero pero lo mete o si no puedes tirar con él le bajas las estadísticas y otro delantero, otro centrocampista lo que sea es el que remata y mete gol o sea está muy bien la verdad luego tenemos espíritu de lucha contra blocaje pues muy fácil aumenta un 70% en los duelos contra habilidades de blocaje que se enfrenta contra un blocaje pues aumenta el poder de habilidad un 70% conexión mutua los delanteros y entiendo que él también porque eso no tendría mucho sentido pero si no mínimo los delanteros ganan un 25% de estadísticas y entiendo que él también así que está también muy bien y luego remate más 2 pues fácil las habilidades de tiro un más 2 ¿qué podemos sacar de esto en claro? que es un jugador genérico me explico no te pide ningún requisito especial para que se activen sus habilidades bueno aquí que sea contra blocajes y aquí pues si no remata esa portería no tiene sentido esto entonces tendrías que ponerle algún remate pero no tiene no te pide un jugador de Europa un jugador de fuera un jugador japonés es contra cierto jugador no siempre sus habilidades si cumples pues lo que necesitas se van a activar sus características entonces es un jugador de los que yo llamo pues eso genérico que sirve para todo básicamente para cualquier tipo de equipo está muy bien el primero que trae para alizar ojito con esto porque cuando viene uno ya sabemos que van a venir más luego de eso el 25% de estadísticas también está muy bien el remate más 2 también está muy muy bien y encima combina muy muy bien con la carta que trae que la vamos a ver ahora y por lo demás aquí no hay nada más que decir voy a beber un poco un segundito y ya estamos pues nos trae un remate nuevo tiro levin o ley win o como queráis pronunciarlo y nada sube con disparo y aquí está lo bueno que aumenta un 12% por el número de activaciones que tenga en este caso es 2 al tener su subida al máximo es 2 al tener su pasiva serían otras 2 así que son 4 y si encima en la otra ranura le pones otro remate o le pones alguna otra carta que le suba más pues tendrías entre 6 8 podrías tener por ahí sin contar las cartas que le puedas poner de apoyo que ya sabéis que hay pues las que te suben mucho en este caso vamos a contar con un 6 por ejemplo y sería un 6 por 12 que es lo que te sube y tendríamos un 72% si tienes subida esta carta al máximo y en la otra ranura tienes una habilidad que tenga dos usos mínimo así que un 72 dije un 72% pues nada mal un 76 o lo que sea bueno la cuestión que está muy muy guay me gustan mucho estas que te suben así por el número máximo de activaciones y encima lo dicho viene muy bien con el sud más 2 entonces si tienes el sud más 2 que te da 2 este ya tiene 4 si en el otro sitio le pones otro remate por ejemplo el del el del gatete que tiene 3 tiros de por sí si no me equivoco o sea serían 5 9 tendrías 9 tiros por aquí si encima le pones una carta que hay por ahí que te sube hasta 5 usos más si no me equivoco cada una o sea bueno puedes llegar a tener una barbaridad de poder o sea está muy muy bien y recordemos que cada vez que el remate tendría el paralizar y luego pues nada estas es lo de menos pero tendrías el paralizar entonces le irías bajando al portero 30% 30% 30% entiendo que esto no se suma entiendo que una vez que tú le bajas el 30 aunque tú vuelves a rematar no sería otro 30 o sea no le bajarías un 60 pero aún así lo tendría siempre con un 30% pues ahí bajado que está bastante guay y si se suma pues eso ya vamos es una barbaridad pero no creo que se sume mi resumen ¿vale la pena el jugador? sí vale la pena vale la pena para cualquier equipo para los 0 yo lo veo casi imprescindible la verdad es muy difícil de sacar eso es la pega y por eso no recomiendo tirar al menos que te haga falta o que te sobren gemas porque es que es muy muy difícil tirar en cuanto a estas cartitas de aquí que te pone este por 10 y este 1 pues sin contar temas de inicio de sesión que no sé si te darán alguna o no se consiguen en tienda vamos a la tienda y aquí por tiempo limitado pues tenemos por 10 que nos da una de estas que valen 10 euros y por uno que tenemos pues 1 1 euro entonces nada aquí es donde se consigue te da el ticket y básicamente es eso y gemas que bueno no valen para nada pero gemas de pago que están ahí así que nada si queréis probar suerte podéis comprar la de 10 tendríais para tirar 10 veces ahí y luego pues tendréis 680 gemas de pago que no podréis hacer nada porque son 1.000 para tirar así que bueno las ahorraríais nada creo que no tengo nada más que decir el resumen es ese el jugador vale la pena la verdad vale la pena para cualquier equipo en mi caso no lo necesito porque ya tengo el equipín bastante guay como podéis ver por aquí este es más o menos necesito un poco necesito dos defensas para poder quitar a estos señores sobre todo uno pero más o menos este es mi equipín actual con los japoneses entonces aquí en estos 5 no puedo meter a ese por ningún lado ni en la delantera tampoco lo metería así que bueno en mi equipo me sobra no me hace falta entonces no voy a tirar por ahí aparte de eso tengo pocas gemas y no quiero gastarlas en un banner que ni me interesa y que puede que no me toque pero si a vosotros os interesa y os sobran las gemas o tenéis unas poquitas por ahí y no las queréis queréis gastarlas pues podéis hacerlo aquí si estáis empezando pues cuando empezáis nunca os recomiendo tirar porque tenéis muchos traspasos gratuitos para hacer como para gastar ahí por ejemplo ahora pues ya han acabado pero bueno cuando empezáis tenéis 300 traspasos gratis ahí luego aquí tenéis cada día traspasos gratis o sea que cuando empezáis no os recomiendo tirar nunca nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejarlo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista